Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, bienvenido a todas, para si es la primera vez que ves o pinches en uno de mis vídeos, pues bienvenido y bienvenida un dominguito más aquí a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mi colección de, como podéis comprobar aquí, mi colección de decoración de Pascua o de Primavera. Es una colección bastante grande, tengo la mesa llena y cositas más que os tengo que enseñaros. Os voy a enseñar lo que justo he cogido este año para esta temporada, lo que he comprado nuevo, pero es una colección que llevo acumulando durante años. Tengo cositas de la tienda casa, de Primavera Home, de... ¿de dónde más? Pues de un montón de tiendas, de Pepco, de Teddy, de... no sé, de infinidad de tiendas. Hay también otras cositas hechas por nosotras de manualidades de otros años atrás, así que si no te quieres perder toda mi colección de conejitos, de florecitas, de mariposas, pajaritos... Hay un poquito de todo, decoración súper bonita. Quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno, chicas, os voy a coger la cámara, os voy a dar la vuelta y os voy a ir enseñando las cosas con las manos. Ya no me vais a ver a mí así a cara lavada, como digo yo. Y os voy a dar la vuelta y os lo voy a enseñar todo con detalle. Os voy a explicar de dónde es cada cosa, si me acuerdo, los precios, las cosas que ponen todos los años, aunque sean de otros años, que repiten y repiten todas las temporadas y dónde las podéis encontrar. Y bueno, es un poquito, pues eso, chicoleteo. Enseñaros antes, voy ya a decorar toda la casa, aunque por ejemplo esta semana está haciendo un frío de invierno y está en todas las sierras de aquí, de cerca de mi casa, todo blanco, nevado. O sea, está haciendo ahora el tiempo de invierno, invierno, que no ha hecho en enero y en febrero, pues lo está haciendo ahora, pero es temporada de Pascua, ya mismo está ahí Semana Santa, a la vuelta de la esquina y yo quiero ver mi casa ya con un aire colorido y primaveral. Así que bueno, antes de ponerme y colocarlo todo en la casa, digo, lo saqué el otro día de la caja de abajo del trastero y digo, le enseño todo, lo he colocado aquí súper bonito, le enseño todo, cosa por cosa, para que lo vean en detalle y luego ya haré el tour de decorando la casa, todo lo que ponga, sobre todo en la cocina y en el salón, que es donde estamos ahora mismo, pues os lo enseñaré todo en un vídeo. Si me pedís que os lo enseñe, si no, ponedmelo en un comentario si os interesa ese vídeo, si no, pues me ahorro de grabarlo y ya está, decoro para mí, para verlo yo y ya está. Y nada chicas, que no me enrollo más, que cojo la cámara, os doy la vuelta y os lo enseño todo en detalle. Bueno chicas, hago un breve barrido de todo lo que tengo, mirad la mesa, llena hasta arriba y me falta algún floririto y cosas que tengo ya puestas en el mueble que os las voy a enseñar también. La joya de la corona de lo que he comprado este año nuevo es de la tienda Kik y es este soporte de metal en blanco que me parece precioso o en crema, no lo sé muy bien deciros. Tiene tres patitas y es circular y sirve para poner una lamparita, poner una velita, poner una maceta, aguanta hasta 10 kilos. Y lo mejor es que yo de momento lo quiero poner en esta esquinita que la tengo ahí muy sola, la silla la he apartado para que se quedara despejar la mesa y poder grabaros. Y lo mejor de todo es que costaba 19,99, es decir 20 euros y la tenían rebajada a 6,90. Era el único que quedaba y por 6,90 digo me lo llevo a casa. Y lo quería poner en un principio en la entrada de la casa con una macetita, pero es que aquí, decidme en comentarios qué os parece, que este rinconcito lo tenía muy... como muy soso, muy solito y digo ahí para poner un jarroncillo con flores, para poner una velita, un micado, no sé, alguna cosilla. Ya me pondréis en comentarios qué tal, pero lo he probado con este jarrón, por ejemplo, y queda espectacular. Bueno, pues que en el rinconcito ese lo he puesto de momento, por 6 euros me encanta. Y ahora ya empezamos por aquí, veáis cosa por cosa para enseñarosla bien. Lo que he cogido este año nuevo, casi todo, o por no decir todo, es de pesco, excepto la mesita que he dicho que es de Kik, pondré por pantalla de donde, en la imagen de lo que es del logotipo de la tienda. Esto es lo que he cogido nuevo este año, que creo que lo enseñé, lo enseñé por un blog, o no sé por dónde lo enseñé, pero lo enseñé, sí, en un vídeo de pesco. Pues no voy a entretener mucho porque lo tenéis en el último vídeo de pesco. Los huevitos estos, los paños de cocina de 3 colores, el camino de mesa que este lo pienso poner aquí, en vez del blanquito voy a poner ese de flores, que va a quedar un puntazo súper bonito, las servilletas de papel, esta taza también es de pesco de este año, que es preciosa, y esta bandejita es de temo, de madera, que no sé si pone aquí un azucarero, o compras dos tazas iguales, que me parece que puede quedar preciosa, para ponerla así en la bandejita. Luego, recomiendo mucho esta vela en rosa, que me la ha regalado mi hermana, es una vela de 3 mechas, de las de 5 euros de pesco, pero quedaros con el nombre, Secret Garden, y el color rosa clarito, aparte de que queda precioso para primavera, huele la casa espectacular. Estos gnomos, también lo he comprado este año, salen a 2,50 euros me parece, una pasada de precio, para lo grande y lo bonitos que son, y esto también es de pesco, pero lo compré el año pasado, pero este año que sepáis que también lo tenéis en la tienda, sale también muy económico, y está en verde, en rosa y en amarillo, yo el año pasado lo cogí en amarillo, que a lo mejor lo relleno con estos huevitos, o ya veremos a ver como, que manualidades o que cositas hago para decorar. Seguimos por aquí, este jarroncito con la flor que venía tal que así, es de primar de otro año, este conejito que me encanta, también es de primar si no recuerdo mal, no, este es de la tienda de casa, casa shop 3,95 me costó, en tono verde, bueno, este cajita de cristal que es como un joyerito precioso, que yo no me acuerdo de qué tienda es, esto también es de pesco, de otro año, este año está como con esto un poco más salmón, más anaranjadito, pero una galletera la tenéis a 6 euros, incluso yo diría que es más grande que esta, la que hay este año, que es preciosa, bueno, esto, el conejito este, que me parece divino, está todo hecho, mirad, con su tela, la cara como de, está hecha de paja, el conejo es divino, 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 lo pongo ahí para que lo veáis, va en patinete, y este lo cogí en una tienda de venta al por mayor, tanto ese como ese conejito que lo hinco, tiene un palo y lo hinco en la maceta, en la entrada de casa, y pongo una guirnalda de conejito, bueno, seguimos, por aquí tengo este cuenco de cifras, cerámica, que este lo cogí en Teddy, 4,55, ahí podéis ver el precio, y este siempre lo relleno todos los años, con huevitos de colores de chocolate, muy cookie, que queda muy gracioso, por aquí, este es de la tienda casa, y es de metal, o sea, esto no se te va a quebrar, ni se te va a romper, nunca, esto lo va a tener para siempre, y un conejito en tono metal dorado, me parece divino, y preciosísimo, le pone al lado una velita, bueno, ya veréis cuando decore, qué bonito, lo voy amoldando todo, y voy combinando colores, cosas más infantiles, con cosas más elegantes, ya veréis, este cuadrito, las que me seguís de hace tiempo, lo recordaréis, y lo hicimos en un DIY, hace ya, pues no sé si un par de años, y sacamos lo que es el molde, de conejo, lo ponéis por Google, conejo, figura de conejo, o silueta de conejo, lo recortáis, en una tela que sea de color, para que le deis el color al conejo, blanco, con pintura blanca, y metido en un marco, que el marco es del chino, de 3 euros, le ponéis este lazo de tela, puesto por encima, y pegado en el cristal, y sé que muchas de vosotras, hicisteis esta manualidad conmigo, y adornasteis vuestra casa, y os quedó preciosa, 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 más cosas que os enseño, esta fue del año pasado, una adquisición del año pasado, que me costó 79 céntimos, o 78, y esto fue de la tienda Kik, o de Pepco, no me acuerdo, pero es del año pasado, que estaba, o Teddy, estaba en verdemente y en rosa, pero yo no me pude resistir al rosa, es lo que os digo, que aunque sean figuritas pequeñas, tontas, pero si me enamoro, me la traigo, esto es un conejo, que lo tenéis también en varios colores, en tono marroncito, en tono verdementa, es de Aliexpress, y cuesta 90 céntimos, o 90 y algo céntimos, lo malo de Aliexpress, es que tarda mucho en llegarte, pero, las cosas súper súper económicas, son de, es de telita, es como el conejo, la siluete, relleno de, pues de relleno de cojín, este es un farolillo normal y corriente, que yo tenía por casa, de hace ya mucho tiempo, y yo que hice, para customizarlo de primavera, le añadí unas flores, y le añadí un lacito en rosa, y lo pone en un salvamantel redondito, en rosa, y una velita al lado, y ya tiene un centro de mesa primaveral, precioso, más cosas por aquí, este cuenquito también, que es para echar cualquier cosa, esto es de la tienda de Teddy, 3 euros también, monísimo, de cerámica blanca este año, no he visto tantas cosas, por no decir prácticamente nada, en Teddy, o eso, que yo ya he ido muy tarde, no lo sé, seguimos por aquí, que me dejo por aquí cosita, esta mariposa también es de Teddy, me costó un euro, y estaba en amarillo, en ese amarillo, en ese verde, y en rosa, pero yo voy combinando los colores, voy trayendo cositas de diferentes colores, este año, si me encuentro algo más, en tono lila, que lo he implementado este año, en la decoración, compraré alguna cosilla más, porque verde, amarillo, y rosita, tengo bastante, pero de lila, tengo poquito, bueno, este letrero que pone home, también es de Teddy, que suelen costar, muy económicos, y es que mirad, que bonito es, es de madera, pesa bastante, y adorna cualquier estantería, cualquier mueble, cualquier cosita, esta bandeja de metal, esta rosa, es de la tienda casa, y este corazón de cerámica, con el conejito ahí puesto, tan gracioso, este también es de Teddy, 4,55, en Teddy ya veis, que tengo muchas cosas, de esta tienda, esta bandejita, la encontré también, el año pasado, y no me pude resistir, porque aunque tenía muchas, muchas cosas, pero esta con el toque dorado, y no sé, me gustó mucho, de Teddy también, 3 euros, y pues eso, todos los años me voy, adquiriendo alguna pieza más, esto es de Teddy también, que son más de metal, y los pongo muchas veces, para decorar así de pie, con alguna velita, alguna cosa, una de conejo verde menta, y la otra en rosita, por aquí, esto lo hicimos también, en un DIY, junto con el cuadrito, que os he enseñado, lo realizamos un año, y esto es muy fácil, es cuerda de yute, un trocito, de tela, de saco, lo rellenas, con relleno de cojín, y le hace el moñito, hice dos normales, y esta con el moñito, y siempre las pongo así, las tres, que son zanahorias, súper graciosas quedaron, muy, muy graciosas, luego, por aquí, más cositas, estos dos conejos, con el huevo en la mano, son de primar, los tengo ya como 3 o 4 años, son súper graciosos, no me acuerdo ya lo que costaron, porque ya os digo, los tengo ya 3 o 4 años, esta bandejita también es de primar, que es en rosita, no de primar, no de Teddy, 3,50 costó, y lleva espejo, y le pones cualquier velita, cualquier, y te hace un conjunto muy gracioso, este conejito, es de madera maciza, este es de la tienda de casa, que combina muy bien, con este otro, ponen la mamá y el chiquitín, por aquí lo voy a poner, y por aquí os enseño, unas florecillas de tienda, de bazar, y un jarroncito mono, yo en este caso, en tono rosa, este es de Teddy, de hace un montón de años, pero todos los años, lo veo en tienda, pues mirad que bonito, que elegante, y el rosa con el crema, espectacular, vale, más cositas que os enseño, por aquí, un marco de fotos, normal, y yo siempre, siempre, siempre os doy este truco, y es que compréis lámina, económica, esta sale en un euro y poco, intentaré dejar el enlace, en la cajita de info, de Aliexpress, cuando es navidad, se la pongo de navidad, cuando es de, de otoño, le pongo una lámina de calabaza, y ahora en primavera, pues le pongo esta de los conejos, y por un euro veinticinco, tú vas cambiando tu cuadro, y es una manera de decorar, súper económica, luego, enseño también, estos pajarillos, que me encantan, estos no tengo, los pongo todo el año, no, no solo en primavera, pero es que me encantan, los tres pajarillos así mirando, que parece que están ahí, cuchicheando, y este es de Teddy, también me costó 3 euros, este marco de fotos, que nunca le he llegado a poner una foto, y no, de hecho no lo he estrenado, porque nunca le puse fotos, pero ya tengo en mente, dónde lo voy a poner, y con qué, y es que le voy a poner un papelito, estampado con florecillas, dentro, no tienes por qué poner una foto, sino, algún estampado de flores, que quede bonito, y nada más el marco, el marco ya llama la atención, y le da como el protagonismo, no sé, me gusta mucho, luego ya estamos acabando, por aquí tengo este centro de, que es de cristal, este lo compré en la tienda, aloja de Gato Preto, me costó como 15 euros, y me parece finísimo, porque le meten las tres pastillas de vela, y encendidas, queda espectacular, para un centro de mesa, en una comida, y yo ahora para primavera, pues lo único que tienes que hacer, es meterle una florecilla, suelta, abajo, pone esto encima, y ya la has customizado, en navidad, le echa algo de navidad, y lo pones, en otoño, le metes algunas cosas secas, una piña, alguna cosita ahí, y también ya tienes, como el centro de otoño, entonces me gusta mucho, porque es transparente, y le puede hacer, la temática, de la temporada, en la que estés, ves que las flores, son flores, las pones, y simplemente, pones esto encima, y ya, y eso encendido, queda súper bonito, luego, este macetero, porque es un macetero, lo compré, en primar, hace ya un tiempo, costó lo mismo, 3 euros y algo, y lo saco cada primavera, porque me parece fantástico, con las patitas en dorado, y este rosa empolvado, precioso, y esta coronita, de huevitos, que es pequeñita, no es muy grande, me gusta mucho, la compré el año pasado, en pesco, y me costó 2,50 euros, súper económica, le tenía esto puesto así, por encima, porque no me cabía más, y bueno, eso es lo que tengo, así, a grosso modo, de decoración, de pascua, también tengo cojines, muy bonitos, de conformitas de conejo, que casi todos son de shame, pero eso los veréis, en el, cuando decore, cuando decore la casa, y elija bien, cuál voy a poner, pues lo veréis, en el vídeo de la decoración, pero así, en grosso modo, bueno, os voy a enseñar, que también tengo, aquí en este mueble, tengo ya cositas puestas, más primaverales, quité la decoración de navidad, y tengo este mueble puesto así, aquí lo mismo, esto es un farolillo, de Ikea, de los de 3 euros, y yo le puse una florecita, y un moño, y le da un toque, como más romántico, elegante y tal, por aquí, esto fue una de las primeras cosas, que compré de decoración, cuando me fui, me independicé, y fueron estos dos búhos, que es entre cerámica y metal, las patitas son de metal, y el búhos, yo diría que es una especie de, barro con metal, no lo sé, porque por ejemplo, este veis, tiene que la mamá, tiene la, las alitas son de metal, entonces combina el metal, con la cerámica, y me parecen preciosos, y súper primaverales, pues este fue el primer elemento decorativo, así que compré para, para el mueble de la televisión, cuando me independicé, hace ya, bastantes, bastantes años, pero le tengo mucho cariño, por eso, eso fue una de las cosas, que compré, y otra este gatito rosa, que también es divino, y lo tenía puesto también, en mi mueble del salón, también muy romántico, muy gracioso, le tengo puesto al lado, una velita de primar, en rosita, estas letras son lo mismo, las mismas que os enseño de home, pero esta pone en love, y es de Teddy también, estas suelen costar, menos de 5 euros, y mira, ahora para San Valentín, pues tenía puestos esas de love, y por aquí, esto lo hice un año, que hice bastantes centros de mesa, para mi casa, y son flores que compré, que este tipo de flores, me encantan, son como secas, las compré en un bazar, esto es un tazón de la leche, o sea, de una vajilla, es un tazón que pusieron una vajilla a vender, en primar, y me gustó tanto, estaba en rosa y en crema, y lo compré en crema, y le añadí un lacito, y me hice yo como un centro de mesa, un floririto, que queda así de mono, es decir, que con un poco de imaginación, no tenéis que comprar las cosas ya hechas, sino que podéis darle a vosotros, el aire que queráis, y así es como tengo ahora mismo decorado, el mueble de la tele, pero me falta, ya os digo, pues, poner todas estas cositas en su sitio, que aunque parezcan muchas, luego colocadas cada una en un rinconcito, pues se pierde la verdad, porque la casa es grande, y se pierde, pero le da ese toque de primavera, de colorcillo, y de, pues ya de cositas de primavera, y bueno, que, esta es mi, mi colección, todos los años, le voy añadiendo alguna cosilla, que me enamore mucho, no me vuelvo loca comprando, sino una, dos cosas, una, dos cosas, y este año, pues ya os digo, que lo que he comprado nuevo, son estas cuatro cositas, y ya está, así que nada, que cuando lo coloque todo en la casa, ya os lo enseñaré, pues bueno chicas y chicos, espero que os haya gustado, mi colección de primavera, o de pascua, como queráis llamarlo, que os hayan gustado también, las cositas nuevas, que he cogido este año, 20-24, para esta temporada, que son, todos los años, voy comprando una cosita más, una o dos cositas más, y al final, tiene una colección, bastante bonita, pero no te gastas todo el dinero, de golpe, y es, yo por lo menos, es inevitable, que voy a alguna tienda, y si una figurita, veo alguna que me enamore muchísimo, si no me enamora, al 100%, no me la traigo a casa, pero todos los años, siempre me enamoro de algo, y se viene conmigo, así que nada, que espero que os haya gustado, este tipo de vídeo, déjame un hito arriba, si es así, no olvides suscribirte al canal, que se vienen muchísimos vídeos, creo que el siguiente, va a ser de moda, me apetece a mí, o mis regalos de cumpleaños, porque hoy, domingo, día 3 de marzo, que estáis viendo este vídeo, es mi cumpleaños, sí, es mi cumpleaños, y todo lo que me regalen, pues hoy, o me hayan regalado, este fin de semana, pues si queréis, os lo enseño en el vídeo del domingo, ponédmelo también en comentarios, si queréis vídeo de moda, o vídeo de mis regalitos de cumple, si es que os interesa verlo, yo ahora mismo, no sé ni lo que me han regalado, porque estoy grabándolo antes, pero, que sepáis, pues que hoy, día 3 de marzo, es mi cumpleaños, y que si queréis ver todas las cositas, que me han regalado mi familia, pues, o lo grabo, y os lo subo el, o lo puedo subir de vídeo extra también, bueno, ya veremos, depende del tiempo que tenga, pero ponedme en comentarios, si queréis ver los regalitos de cumple, y nada, chicas, que no me enrollo más, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y que actives la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que subo un nuevo vídeo, que siempre suele ser los domingos, pero bueno, si a lo mejor algún jueves, hago un vídeo extra, pues también os avisa, que es totalmente gratuito, pero solo os avisa, a los que estáis suscritos, a los que no, no os puede avisar, y nada, que nos vemos muy prontito, en el siguiente, un besazo enorme, y, ¡Chao! Happy birthday to me, happy birthday to me, ¡Chao!